Música Que tal amigos como estan Yo soy Andy o Go Somos Kimarme y este estamos En un nuevo video mas Para mi canal que vieron ver en el titulo Hoy nos encontramos en otro video informativo Ya tenia muchisimo tiempo Sin traerles ningun video informativo Al canal mas o menos Una o dos semanas y ya venia siendo Ahora no ya venia siendo tiempo De traerles un nuevo video informativo Y que mejor manera de regresar con los videos informativos Que diciéndoles que de nuevo Roadstar Games esta regalando Dinero a los jugadores de GTA V Online Vale porque mucha gente me estará diciendo Pero Andy porque estas diciendo Que Roadstar de nuevo esta regalando Dinero en GTA V vale porque mucha gente Sabra que Roadstar esta regalando Hace muchisimo tiempo Dinero en GTA V Yo ya hace mas o menos unos 6 meses Les traje un video hablando sobre este mismo tema Sobre que Roadstar regalaba dinero en GTA V Y pues ya sabemos mas o menos Un poco de las razones De porque esto pasa vale Pero la verdad es que algo totalmente raro Ya que como ustedes saben en el juego Existen las tarjetas tiburón Y estas tarjetas valen muchisimo dinero En la vida real Y nos da poco dinero en el juego de GTA V Y tecnicamente es muy raro De que Roadstar este regalando 10, 15 millones Cuando en realidad estas tarjetas Deberían valer un monton de dinero vale Nadie sabe la razon Mucha gente la ha escrito A lo que viene a ser el soporte de GTA V De Roadstar Games A ver cual era la razon de esto Y nunca nos dan ninguna respuesta De porque dan dinero en GTA V Ok Y antes de iniciar con el resto de esta informacion Ven que trae que me dejaras un like Por esa cantidad los 200 likes Y pues nada recuerda que tambien te puedes suscribir al canal Para que sigas viendo mas videos informativos De glitches, trucos y mods O cualquier otra cosa relacionada Y pues nada pasemos con el resto de la informacion Ok Y bueno como ya venia hablandoles Roadstar hace muchisimo tiempo Incluso antes de que saliera Play 4 y F1 Ya Roadstar esta regalando dinero En GTA V Online vale Curiosamente siempre da dinero A lo que viene a ser las fechas de nuevo DLC vale Cada vez que sale un nuevo DLC La semana siguiente o un dia despues Roadstar empieza a dar dinero A muchos usuarios vale Y como dije nadie sabe la razon de esto Ok Y bueno A mi tambien Roadstar me ha dado dinero Hace mas o menos unos 7 o 8 meses Creo que me dio dinero Cuando no tenia la Play 4 Y eso fue hace como dije mucho tiempo Y yo me quedé flipando vale Porque en ese tiempo No mucha gente creia De que esto era real Y a mi me paso A mi en mi caso me dio 4 millones 800 Si no estoy mal Osea 5 millones de dolares Y yo estaba flipando Porque yo creia que esto no era real vale Y pues ahi empezo a hacer Lo que viene a hacer un poco mas Investigar acerca de este tema Y nadie tenia una razon clara De porque esto pasaba Pero ya mucha gente Esta diciendo lo que no es La teoría Yo de mi teoría Mi opinión Aper que Por que Roadstar esta regalando dinero Y por que siempre lo hace vale Para mi que Roadstar Le regala dinero A los jugadores Que siempre son honestos En el juego vale Lo cual no tiene ningún Lo que no es el ningún historial De haber hecho algún truco De RP De dinero De cualquiera de estas cosas Y de que tienen poco dinero En el juego Y entonces Roadstar Le da una pequeña ayuda Por la razón De no hacer ningún truco Y por eso le da Lo que viene a hacer Una pequeña ayuda Para que se compre Algunas cosas De lo que viene a hacer El DLC vale Me encantaria que ustedes En los comentarios Como hicieron En un video Hace unos 6 meses Que lo subi Hablando de este mismo tema Me encantaria que ustedes En los comentarios De este video Me dejaran la razón Y por si ustedes Roadstar Les ha dado dinero Vale Me encantaria que me dijeran Pues a mi Roadstar Me dio dinero En el DLC Por decirlo así Del yate Vale O Roadstar Me dio dinero En tal DLC Para saber a cuanta gente Roadstar Le ha dado dinero Y si hay mucha gente Española Vale Porque la mayoría De lo que no sé De estas personas Que Roadstar Les da dinero Siempre son ingleses O de esta categoría Y muy pocos Españoles Así que me encantaria Que ustedes En los comentarios Me dijeran Si Roadstar Les ha dado dinero Alguna vez O no Vale Y pues nada Ya el video Está quedando un poco largo No quiero decir Absolutamente más Nada acerca de este tema Sino que nadie Fue la razón De porque esto pasa Y pues nada Hasta mi teoría Yo soy Andy Ghost Como quiera llamarme Nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima Chau chau Chau